A ver Melisa, ahora si tiene que usted atender a su cliente Ya, a ver ¿A cómo nomás tiene? Ay, ¿a cómo nomás tiene? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video, yo soy Melisa Yumisaka Melisa Yumisaka, made in Ecuador Amigos, les cuento que estoy aquí en el mercado Simón Bolívar Por supuesto, vine a ayudar a mi amiga Doña Catita Recuerda que yo había hecho con ella alineando un chancho entero Y hoy le voy a ayudar a vender el chancho hornado Así que acompañe, vamos a conocer también el puesto Y a ver cómo hace esto de la estrategia de vender hornado Así que acompañe, vamos ¿Cómo está Doña Catita? Venga, buenos días, bienvenida Ay, gracias, aquí vengo a hacer su crecería Ayudante aquí vendiendo el hornado No sé, a ver, dígame qué tengo que hacer, cómo hago ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para ya empezar a hacer todo esto? Buenos días, bienvenidos a todos De Centro Comercial, porque va a Sumón Bolívar Bienvenida a Melisa Ya aprendimos de hacer el hornado Ahora el siguiente paso que vamos a hacer Es a trabajar un día con Doña Catita Dentro de Centro Comercial Hoy ya va a ser mi impulsadora de ventas Pero primero tenemos que uniformar Ay, ya, ya, ok ¿Y de qué hora a qué hora usted pasa aquí, en el mercado? Yo atiendo aquí en el mercado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Ah, ¿de lunes a domingo? De domingo a viernes Ay, ya Le voy a enseñar a montar un plato Ay, ya, ya Aquí veo que están los chanchos ya horladitos Se ve un cuero muy, muy rico Este es del chancho que alineó Ay, ya Está crocantito ¿Hay diferentes platos, supongo? Claro, hay platitos de 2 y medio, de 3, de 4 dólares Depende de cómo usted le sea el servicio Ay, entonces vamos, enséñame cómo puedo ya poner un plato Primero le ponen el mote El mote Ay, ya ¿De ahí? Lechuga La lechuguita Las tortillas Mmm, las tortillas Ahí viene todo lo que es el hornadito Ahí vamos a poner todo lo que es el hornadito Solo carne Solo carne Y si el cliente quiere el cuerito, ¿cómo hacen ahí? Bueno, o sea, yo me refiero a que tenemos solo carnecita Y aquí va la ensalada o el cultivo que nosotros nos decimos de aquí Ah, ya, claro, así es Y ahora, ¿qué me vamos a entregar? Allá, la señora, de allá, a la de mi, ella pidió un plato ¿Cómo usted le dice para dejarle el plato? Sírvase caserita y le doyemos un platito Ah, ya, vamos a ver si le sirve ese caserito que tengas frutito Buenas, caserita, aquí le dejo el platito Espero que lo disfrute Pásate por acá Ya, vamos a ver a qué más podemos entregar Ya le enseñé cómo tenemos que servir Ahora me toca a mí Una cucharadita, supongo Sí, pero llena Ahí, ¿está bien? Un poquito más Va a ser coña, va a ser coña, que sirve bien poquito ¡Coña, ya me digo, no puede ser! Botecito Esto tiene que ser bien despachadito para los clientes Está difícil, está difícil ¿Ahí? Sí, póngale las tortillas ¿Cuántas tortillas están? Dos ¿Aquí? Sí, dos tortillas Ya, listo Y ahí póngale los naritos Oh, ya, aquí ya está hecho pedacitos ¿Usted ya les deja así, haciendo pedacitos así Como que para que se les haga más fácil? Sí ¿Ahí, meto más? Sí Y póngale nomás bien despachadito a los clientes Oh, ya, full carne esta vez Ah, también aguacate Le vamos a poner aguacate Acá Ahí estás, hecho por mí ¿A quién, qué pidió más? La caserita de Doña Catita Venga, ahí está su platito Bien servido Disfrútelo Vamos a seguir despachando otro plato Que creo que también pidieron otro Ahora le vamos a enseñar Cómo se llama en el Centro Comercial Popular Ay, 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 ay Usted le coge Venga, Caterito Venga, Servicio Mote, Hornado Tortillas Ay, ya Mote, Hornado Su tortillita Y ahí le llama al cliente Con un pedacito Mote, Hornado Y tortillas Si hay alguna persona que pase, usted le va llamando. Ah, ya. ¿Y le va como que entregando esto? Si entero o carne o cuerito para que se asiga. Le dice que tenemos platitos de los 50 y de los 30. Chicos, voy a llamar a la gente. Vamos a ver si desean hornadito. Caserita, venga, pruebe, pruebe el hornadito. Desea, ahí está. ¿Qué tal? Pérez, pruebe para que... Venga, venga, para que pueda pedir acá. Doña Catita, ahí está, doña Catita. Venga, mi chita, ¿qué le sirvió? Ahora sí, vamos arriba a servirle. Venga, amiguito, venga, venga, hornadito, amigo. Caserita de Doña Catita. Ah, es la caserita. Viene a comprar siempre. Sí. Oh, así es, para que veas si Doña Catita tiene caserita. Porque sí, se ve súper rico. Yo también ya mismo voy a probarme a sentar. Oh, ya, eso es para llevar. A ver, yo le ayudo, ya. Bien, mi loré. Ahí está. Venga, caserita, gracias. Gracias, amiga. Ya. Venga, venga, caserito, hornadito, amigo, venga. Amiga, hornadito, venga, amiga. No me quieres, no me quieres. Con tortilla. Ajicito para llevar. Oh, ya. Venga, amiga. Ya, listo. Ahora sí, Melisa, tiene que ponerse a beber usted mismo. Ya no le voy a ayudar, que va a ser un reto superado o no superado. Vamos a llamarle a la clienta, voy a estar allá. Caserito, hornadito, tenga. Pruebe, pruebe. Pruebe. Pruebe, tengo dos y medio. Eso, si quiera que hay más. Caserito, hornadito, venga. Para que pida ahí el rico hornadito. Aquí puede pedir, Doña Catita. Está. Listo, voy a servir. Ya. ¿A cómo nomás tiene? Ay, ¿a cómo nomás tiene? De a dos y medio, de a tres. Ahí de tres. Para servir, ¿verdad? Ya. Póngale nomás ahí, bien sustancioso. Oh, ya, bastante. ¿Y el cuarito? Listo. El líquido. Este líquido es lo que da como que saborcito, también no. Este es el zumo del cerdo. Ok, la salsa falta, por favor. Ya. Listo. Vamos a entregarle un perrito. Venga, caserita, ahí está el hornadito. Listo. No, vamos. Y bueno, Doña Catita, ¿qué tal? ¿Cómo ve mi desenvolvimiento? No, sí. Sí le podemos contratar de empujadora de ventas para los fines de semana. Y bueno, Doña Catita, dígame, ¿cuánto me califica del uno al diez? Bueno, porque aprendió bien, porque es una buena estudiante, le vamos a poner un diez. Queda cordialmente contratada para los fines de semana para atender servicios, Doña Catita. Así es, bueno, para mí no fue nada como que fácil, porque sí se me hace difícil también conocer un poquito. Y bueno, agradecerte, Catita, por la oportunidad de aprender. Y bueno, yo me casero un poquito, carichina, pero con usted ya estoy aprendiendo. Usted ya es la maestra aquí. Y bueno, esperemos que se dé la oportunidad en un momento también de venir acá a ser impulsadora de ustedes. Sí. Bienvenidos ante todo. Les agradezco por haber visitado nuestro local, nuestro mercado. Y esperamos que sigan ustedes adelante. Y no es un trabajo fácil, porque mire, desde que la señora desposa el chancho, lo aliña, lo vuelve a hornear. Ahora lo tiene aquí, lo tiene que traer acá, partirlo, ahora ser bien. Entonces no es un trabajo nada fácil, así que yo lo admiro mucho. Y espero que también siga usted en ese trabajo, que usted ya tiene años, ¿no? Sí. Muchos años. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Y bueno, cuídense, no nos vemos en el próximo video. Chao, 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 chao.